No va bien, espero para acá, para mi compa El Zorro, de Tijuana, California, todo fine, todo bien. Luego, I love you para Alejandra, onda onda, ahí está, hay que ir. Cuando durmo de como ferro, de que todos los sueños andaban, que eran los chicos de abuelos, que todos los pies soñaban, esos que un día me olvidaron, se trabaron sus palabras. Y fue su reputa madre, que cubre la pobreza, que es burla de colores, que se siente mucha bella, que va arriba la anabeta, sabes que digo la neta. Hoy día no somos planos, pero siempre está de mil noches, entre fueron los los dos pies, y ese puto de junio, y el basso, que es el mayor de este mario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!